¿Cuál es el propósito de la visita del embajador de Alemania acá? Bueno, primero encantado de tener al señor embajador de Alemania aquí, Jens Jackit. Y básicamente es una visita de cortesía a nuestra municipalidad y de paso también dándole seguimiento a una iniciativa importante que se está desarrollando en la comunidad de Guadalupe en el hallazgo del descubrimiento de una ciudad precolombina. Eso es importante, una ciudad precolombina y que los antropólogos hondureños nuestros a través del Instituto Hondureño de Antropología junto con la unidad de la embajada de Alemania pudieron hacer ese hallazgo y están trabajando en la construcción de un museo. O sea, extrayendo, excavando las piezas, extrayéndolas y colocándolas en ese museo y haciendo ese trabajo de interpretación. Va con fines investigativos que le van a servir a los niños y niñas de ese centro educativo de igual manera para los amantes del tema arqueológico e investigación en este caso. ¿Este hallazgo es reciente? ¿Ya tiene muchos años de haberlo encontrado? Sí, ya tiene varios años. Justamente ese impulso empezó en el año 2016. Y más bien, es curioso Héctor, yo traje maestro en la Escuela de Guadalupe y a nosotros siempre nos extrañaba que en la parte de atrás donde hacíamos agricultura encontrábamos esos objetos de barro. Por cierto, era una tierra fértil, ahí sembrábamos hortalizas, tomate, chile y todo lo demás. Pero sí nos llamaba la atención. Y al igual que otros sitios aquí en Santa Fe, precisamente era el hallazgo de la existencia de esa ciudad precolombina y sobre todo, qué bueno, porque precisamente queda en el patio de la escuela y eso garantizó su protección. ¿Y ese tiene ya alguna información del diámetro? ¿Qué es lo que se encuentra ahí? Bueno, hay diferentes tipos de objetos que van a tener la oportunidad de ver, objetos de barro, vasijas y que el antropólogo Marcos en este caso ha estado interpretando, sacando piezas, tomando datos, interpretando y sobre todo también haciendo un análisis geográfico de todo lo que ha pasado aquí en esta región nuestra desde hace muchos años, incluso antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, por ejemplo los descubrimientos que él ha podido hacer en el recorrido de campo aquí por Betulia igualmente ya por Manatí, todo este corredor que va a dar hasta Balfate de igual manera aquí en Santa Fe y de igual manera en este sector de las culebrinas hasta la mar izquierda de Trujillo. Entonces se vuelve interesante y ya están en la parte en el proceso de documentación y escribiendo todo eso.